Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga nuestras vidas? Señor Jesús, en este momento invoco tu nombre santo y te pido que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú las uses para la gloria de tu nombre. Bendiga, Señor, a cada uno de los diáconos que son todos los servidores. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos a estar muy atentos y vamos a esperar que sea Dios recordándonos algunas cosas, enseñándonos algo otras y que podamos ser edificados en el fundamento bíblico, en el fundamento apostólico, en lo que tiene que ver con el servicio al Señor. La palabra de Dios elogia el sentir que hay en los cristianos, el sentir de servir a Dios. Pero entonces habla de los requisitos que acabamos de leer aquí y que cada uno de estos requisitos merece que nos detengamos a mirar en qué consiste cada una de estas exigencias que el Señor nos pide en su palabra para poderle servir a cabalidad, con integridad, con el corazón. Lo primero que debe tener un servidor del Señor es una experiencia personal con el Señor Jesucristo. que tenga la experiencia de un arrepentimiento genuino porque el arrepentimiento es el primer paso para acercarse a una persona a Dios. El tema del arrepentimiento fue lo que vino anunciando Juan el Bautista. Juan vino predicando el arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento y anunciando que detrás de Juan venía uno más poderoso que Juan que él no era digno de agacharse a soltarle los zapatos se refería al Señor Jesús Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ustedes saben que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio de igual manera las primeras palabras con las que Él empezó su ministerio fue precisamente hablando del arrepentimiento y el San Mateo 4.17 donde habla Jesús comienza su ministerio y así dice aquí pero quería hacer esta referencia quiero hacer esta referencia como entre paréntesis que ojalá nos pudiéramos todos acostumbrar a que cuando nos referimos al Señor Jesús a nuestro Salvador lo hagamos precisamente con esos términos no solamente Jesús sino el Señor Jesús hay algunas normas que ustedes escuchan en las disertaciones y en las presentaciones de las autoridades y entonces para presentar a alguien ante el público tengo el gusto de presentarles al Señor Edil fulano de tal tengo el gusto de presentarles al Señor Concejal fulano de tal tengo el gusto de presentarles al Señor Gobernador fulano de tal tengo el gusto de presentarles al Señor Ministro fulano de tal tengo el gusto de presentarles al Señor Senador de la República fulano de tal tengo el gusto de presentarles al Señor Presidente fulano de tal nadie se refiere diciendo tengo el gusto de presentarles a Juan Manuel aquí en esta reunión refiriéndose al Presidente Santos ¿verdad que sí? y es entonces una manera de denotar el respeto y el reconocimiento a ese personaje por la posición que ocupa y la representación que tiene del pueblo ante las decisiones que va a tomar ¿cuánto más nosotros debemos referirnos al Señor Jesús? y entonces utilizando esa referencia vamos a sentir nosotros respeto y admiración hacia Él ¿cuántos alaban a Jesús? Jesús pues si decimos ¿cuántos damos una alabanza al Señor Jesús? suena diferente ¿sí o no? entonces el Señor Jesús comenzó su ministerio con esas palabras llamando la atención a la gente para que se arrepintiera y entonces dice desde entonces comenzó el Señor Jesús a predicar y a decir ¿qué? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando el Señor Jesús comisionó a sus discípulos y ellos fueron a predicar el Evangelio el primer mensaje que dio el apóstol Pedro después de haber recibido el don del Espíritu Santo fue precisamente ese arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo hizo referencia en primer lugar al arrepentimiento porque el Señor Jesús en San Lucas capítulo 13 explicó la necesidad del arrepentimiento para ser salvos y titula esa escritura arrepentidos o perecéis y habla la necesidad del arrepentimiento así que el primer paso la primera exigencia el primer requisito de Dios para sus servidores es que tengamos una experiencia muy personal de arrepentimiento con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no se puede bautizar una persona sin que se haya arrepentido sin embargo hay quienes se bautizan sin arrepentirse porque les interesa una muchacha en la iglesia o lo contrario porque les interesa un muchacho porque les interesa la sanidad de su cuerpo porque les interesa la prosperidad económica y eso es lo que se predica hoy a granel de la prosperidad económica del bienestar y de todo eso pero no se predica mucho del arrepentimiento y desde luego que Dios a quien se acoge a él Dios le da la prosperidad pero como una añadidura como algo accesorio no como lo fundamental como lo principal lo principal de esta casa son los cimientos las columnas y las paredes los accesorios son entonces los baños las cañerías el lavamanos y todo eso algunos solamente se refieren a los accesorios en el caso de la prosperidad que es una añadidura pero nosotros debemos tener en cuenta siempre el fundamento y el fundamento donde está cimentada nuestra fe nuestra creencia se llama nuestro Señor Jesucristo adorado sea el Señor así que cuando alguien se bautiza es para el perdón de sus pecados porque la Biblia no habla del bautismo para los niños pequeños ni habla del bautismo para borrar el pecado original la Biblia habla del bautismo para el perdón de los pecados después que se ha arrepentido así que como segundo requisito es que haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesús y haya podido entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos lo tercero en ese orden consecutivo es que haya tenido la experiencia de recibir el ton del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas porque la señal inicial para entender que un cristiano ha recibido el Espíritu Santo es que haya hablado en nuevas lenguas como el Espíritu de Dios le ve que hable no puede ser unas lenguas mecánicas unas lenguas inventadas por él o un trabalenguas que dice ahí en un momento dado sino una manifestación del Espíritu de Dios amén con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas ¿cuánto damos gloria a Dios? así que los que hemos recibido el Espíritu Santo aquí entre este conglomerado entre esta congregación hemos tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas el pasado jueves me invitaron a predicar en un culto de colonias que estaban haciendo por departamentos en la iglesia de la resurrección y fui y les prediqué porque era el culto de la colonia boyacense que hay ahí en la resurrección y me encontré con cinco hermanos con los que nos bautizamos en el nombre de Jesús el mismo día y le pregunté a uno que estaba al ladito a un primo a Samuelito y le dije ¿usted se acuerda cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús? porque él y yo nos bautizamos el mismo día y dijo no, no me acuerdo bueno, yo le voy a recordar nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús el 17 de octubre del año 1977 y él quedó se acuerda claro que me acuerdo me acuerdo porque ese día yo sentí que iba caminando por una cuesta arriba y me parecía que iba como volando un gozo una alegría un hermano se acercó y me preguntó cómo se siente yo le dije estoy gozoso fueron mis palabras gozoso tengo gozo en mi corazón ese río del río Murca en Gachalá está cubierto ahora por la represa del Guadio quedaron bien profundos ahora esos pecados bien, bien bien hundidos bien en el fondo ¿sabe? la experiencia con Dios es individual y la experiencia de hablar en nuevas lenguas no puede ser inventada es como el espíritu le ve que hable y yo no sé usted va poniéndole ahí el número que le corresponde a lo que le voy diciendo como número tres o cuatro es un requisito indispensable tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia tener buen testimonio dentro cuando hablamos del testimonio nos referimos al ejemplo a la conducta que cada uno tiene dentro de su grupo dentro de su grupo social dentro de su grupo que con quien convive con quien se relaciona en el caso nos referimos al testimonio es al ejemplo a la actitud a la conducta que tenemos nosotros dentro de la iglesia y yo doy gracias a Dios por los hermanos y su ejemplo y su testimonio que son una bendición para nuestra vida la otra vez les contaba que en la camelia teníamos un anciano que se convirtió cuando predicaba el hermano Larsen el misionero llegó el evangelio a Barranca Bermeja y conoció a los misioneros y todo eso y se dedicó a vivir a Dios él tiene varios hijos y todos son pastores uno de ellos el hermano Alfonso Suárez Mantilla fue pastor en San Cristóbal Sur donde el señor me permitió después llegar a pastorear ahí y el hermano Rafael ellos son pastores en Estados Unidos bueno hay varios y ese hombre nos empezaba a contar cosas de su vida cristiana y de como les tocó resistir tanta persecución los misioneros y en lo personal me quedaba con la boca abierta íbamos a a escucharlo solamente venga acompáñeme le decía el pastor Nelson Moya que está ahorita aquí que fue diácono en la camelia y venga acompáñeme vamos para hablar con el hermano y que nos escuche para escucharlo para escuchar los testimonios y las experiencias y salíamos contentos cuando lo veíamos este anciano con más de 50 años de seguir a Cristo cuántas experiencias este hombre tiene en su vida en su mente en su corazón cuántas experiencias cuántas vivencias cuántas tristezas cuántas situaciones haya tenido que resistir pero él bendecía nuestra vida solo con su testimonio y yo no sé si a usted le ha pasado si usted encuentra a alguien en la calle y usted sabe que es un hermano fiel usted siente como esa alegría y esa admiración por el hermano con quien se encuentra y siente como bendición en su vida ¿sí o no? porque sabe de la talla de la contextura espiritual que tiene que no es una hoja seca que se mueve de aquí para allá y de allá para acá y que lo invitan para allá y para allá se va y lo invita que venga y vienen y va para allá como las olas del mar no señor el cristiano que ha tenido una experiencia real con Jesucristo sabe en quién ha creído sabe dónde Dios lo ha puesto y no anda ni de congregación en congregación de aquí para allá y de allá para acá y que hoy me voy para tal lugar y mañana para el otro hay unas ovejitas que son tan correlonas que se acaban por los cascos pero el cristiano que ha sabido en quien ha creído sabe el lugar donde Dios lo ha puesto y está ahí aleluya y eso es estar fundamentado en la roca y el que está en la roca sabe que aunque venga la tempestad y aunque vengan los vientos y aunque crezca el río y trate de arremeter contra la casa dice no se la lleva porque está fundada sobre la roca que ahí permanece ah que problemas que situaciones no importa lo que venga no importa lo que venga quien nos podrá separar del amor de Cristo tribulación angustia persecución peligro o espada antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte ni lo presente ni lo que ha de venir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿cuántos sabemos en quién hemos creído? claro entonces es un requisito para servir a Dios que el hermano tenga fundamento en su vida cristiana amén que no está siguiendo a los hombres sino que está siguiendo a Jesús de Nazaret yo los he aprendido a amar y oro para que Dios los bendiga para que Dios prospere sus vidas y yo sé en los hogares que he visitado que en cada hogar hay una necesidad diferente y hay una necesidad como generalizada y es que hay muchos hermanos que pagan arriendo y yo he empezado a orar para que Dios le dé a cada hermano a cada familia un techo propio para que se goce con su familia ahí y para que sienta la bendición de Dios que Dios bendiga a los hermanos que ya tienen su vivienda que les dé un carrito para movilizarse quizá lo anhelen que los hermanos puedan ir dando un paso hacia adelante yo deseo que todos mis hermanos jóvenes que terminen su bachillerato inicie una carrera por lo menos una carrera intermedia que vayan al cena y se capaciten y si puede estudie una carrera profesional porque eso es bendición para su vida para su vida en los en lo personal una satisfacción y para su trabajo que va a ser mejor remunerado yo deseo que ustedes sean bendecidos y oro al Señor comenzando por los diáconos las diaconisas que Dios los bendiga por los departamentos departamentos de jóvenes de caballeros de escuela dominical de obra social de todo las hermanas Dorcas todos todos absolutamente todos pero lo que yo no deseo es que en 5 o 10 años cuando Dios me lleve de aquí los hermanos vayan a pretender seguirme a mí hermanos yo no los estoy invitando a creer en Pedro Pablo yo los estoy invitando a creer en Jesucristo aleluya porque si usted pone su mirada en mí usted va a fallar porque yo tengo errores porque yo soy humano porque yo fallo y nadie debemos poner nuestra confianza en los hombres debemos amar ser amigos si o no ayudarnos orarlos unos por los otros pero aprender a que hemos recibido esa Cristo en el corazón y que donde quiera que estemos estamos es con Cristo el Señor amén bueno usted no se vaya a blandear por nada usted tiene que ser rígido en Jesucristo el Señor rígido no en el carácter a responder mal y a ser hasta irrespetuoso o grosero no rígido en el sentido del carácter que usted tiene personalidad de cristiano ¿te parece mis hermanos? que usted sea una persona de confiar porque está ahí no que hoy sí que mañana no no señora así no es amén y si eso es así rectifique eso rectifique eso uno continuamente tiene que hacer como una reingeniería en la vida a ver cómo es que va quitemos esto de aquí pongámosle aquí y eso lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros porque somos humanos y ratificarnos en nuestra fe es en Jesucristo el Señor y cuando tengamos problemas acudir al Señor de la gloria a mí me gusta que ustedes me tengan confianza y que si usted tiene un problema yo le pueda ayudar le pueda de pronto orientar y le pueda fortalecer su fe en Dios porque yo no le puedo resolver nada en sí le pudiera orientar en algo pero el que nos ayuda a todos aquí se llama Jesucristo el Señor buen testimonio yo hablando aquí con unos hermanos han bendecido mi vida con sus testimonios cuando empezamos y claro con algunos se tuvo que haber empezado pero los que se sumaron ahí están y están ahí y están ahí y eso es una tremenda bendición para usted y es una tremenda bendición para la iglesia y es una tremenda bendición para mí también adoro el nombre de mi Salvador Jesucristo entonces el testimonio vale mucho la otra vez leía una frase que dice la cortesía cuesta poco y vale mucho hoy puedo decir el testimonio bueno no sé si cueste poco porque toca esforzarse pero el testimonio es algo que vale mucho en la congregación vale mucho la palabra de Dios dice que mejor es la buena fama que qué mejor es la buena fama que el buen un cuento y también dice que las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable Eclesiastes 10 las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable el testimonio mi hermano cuide su testimonio cuide su testimonio en cualquier condición de joven en sus noviazgos no se pongan a andar por ahí para arriba y para abajo de noche los dos solos dándole lugar al enemigo cuide su testimonio y mucho más si sirve al Señor y ante todo por la salvación de su propia cuide su testimonio en lo que tiene que ver al hogar donde Dios la ha puesto cuide su testimonio ante los miembros de su familia que son los primeros en los que necesitamos trascender para que entonces trascienda también a la iglesia y le voy a decir que en el orden en el orden establecido por Dios para los cristianos el desarrollo de su vida cristiana y el desarrollo de un ministerio en la iglesia tiene un orden lo primero es Dios Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida Dios debe ser el centro de nuestra vida el motivo de nuestra adoración el motivo de nuestro servicio el motivo de nuestra alabanza debe ser Dios el primero tiene que ser Él en segundo lugar bueno y cuando me refiero a Dios se refiere a la vida cristiana a la comunión a la oración y a estrechar ese contacto con Él en segundo lugar la familia la familia y en tercer lugar la iglesia porque la iglesia forma la familia y entonces el decir que servimos a Dios no puede ser pretexto para descuidar algunas cosas de familia y a veces incurrimos nosotros en esa falla primero Dios luego la familia y luego sí el servicio en la obra de Dios ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo primera Timoteo 5 8 entonces necesitamos proveer para la casa pero proveer no es solamente llevar el mercado y eso se tiene que proveer primeramente la palabra y la dependencia de Dios en lo espiritual se tiene que proveer el amor se tiene que proveer el respeto se tiene que proveer el interés de mantener una familia en Dios se tiene que mantener el interés de corregir lo que haya que corregir y estar dispuestos a hacerlo tenemos entonces que estar en lo que debemos estar porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo en estos días se me acercó un hermano y me dice hermano yo doy gracias a Dios porque Dios me ha abierto la puerta para predicar la palabra y en eso me he ocupado bueno gracias a Dios pero como anda su familia no mi esposa no quiso asistir y mis hijos tampoco y entonces te voy a dar un consejo siéntese hermano lo que dice la escritura en el orden es primero Dios luego la familia no pero es que los hijos no usted tiene que darle ejemplo a sus hijos porque la Biblia dice que los hijos sujetos a sus padres si eso es una parte pero la moneda tiene dos caras la otra parte es padres no exasperéis a los hijos eso quiere decir que no los sature no los no los no los canse no los fastidie no pero yo tengo que sentarme autoridad porque imagínese yo le quería hacer por allá una reunión y estaba el hijo y dice que a las once de la noche con la luz prendida ¿sabe que dice? le baja el taco pero es una grosería ¿cómo se le va a ocurrir hermano? eso no es ejemplo para sus hijos eso no es testimonio para ellos lo van a ver a usted como un viejo amargado como una persona sin cultura como una persona sin respeto porque uno habla con él y le dice hombre ya son horas y tal y demás en fin pero eso es una grosería el testimonio el testimonio en la casa ¿usted quiere servir a Dios? cuide su testimonio cuide su testimonio tampoco es la imponencia ni la arrogancia así no es tal vez haya que sentar en algún momentico el freno y corregir algunas cosas y demás para que las cosas se amenicen ¿verdad que sí? porque hay que enseñar a los hijos porque hay que corregir a los hijos pero corregir no es solamente el juete corregir es con la enseñanza corregir es con la orientación hombre no lo haga así mire hágalo de esta forma no, no por ahí no es volteé vamos por aquí y demás el diálogo la sociabilidad de las cosas de los temas socializar con la familia ¿les parece mis hermanos? hay poder en el nombre de Jesús el testimonio el testimonio en eso es una persona imponente una persona imperialista que es lo que él diga y nada no, no es así tampoco en todo se necesita la mesura se necesita la ayuda de Dios una alabanza al Señor el testimonio estás en sintonía de UFES Radio en la zona de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia transmitiendo desde Bogotá para el mundo para el mundo mire le voy a decir hay algunos que no valoran el ser miembro de una familia y tan pronto tienen alitas se van se van y vuelven cuando se muere el papá o cuando se muere la mamá ya han pasado 15 o 20 años y ese día que se murió el papá o la mamá en el ataúd llorando y llorando y tanto y tanto que yo la quería y tanto que yo lo quería y que ay que se murió y que yo me quiero enterrar con él o con ella ahí está llorando es como dice la gente lágrimas de cocodrilo cuando usted escuche esa frase de lágrimas de cocodrilo qué idea le da que no está siendo sincero sí o no hay lágrimas de cocodrilo sí o no más bien llores como de remordimiento porque se ausentó y ahora ni siquiera la saludó cuando estaba enferma y vino porque se enteró que se murió eso es lo que dicen del buen hijo dicen que el buen hijo vuelve no es que dice el dicho el buen hijo el buen hijo vuelve a casa yo no creo eso yo no creo eso el buen hijo es el que no se va de la casa el otro es el hijo pródigo o no o si no le hace la parábola y verá cuál es el buen hijo es que el buen hijo vuelve a casa mentiras eso no es cierto el buen hijo es el que no se va de la casa bueno se va cuando se casa y cuando se organiza o cuando tal cierto que viaja a otra ciudad o en fin demás pero en el sentido de lo que estamos hablando entonces hay que revaluar eso hay que mirar eso sí o no hay que mirar eso yo he notado que en estos dos últimos domingos algunos se han ausentado y yo pregunto ¿y dónde están? nosotros tenemos que cuidar el testimonio queremos servir a Dios tenemos que estar ahí y algunos hasta se han desaplicado siendo miembros de una directiva si usted es miembro de una directiva y quiere estar ahí quiere perseverar esto no es sencillo de 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 como el que quiere mostrarse aquí cuando cuando tiene que estar en la plataforma cierra los ojos y y y canta y levanta las manos y adora y en fin y adore al Señor y adórelo hermano adórelo y cuando está ya está bostezando y al otro ratico jejeje y yéndose ahí es un irrespetuoso es un irreverente o no claro que sí y uno a veces nota a veces nota que en el transcurso del culto mientras se da un anuncio o algo hay mucho murmullo atrás y habla y habla y habla y pone mensajes y ahí la la invitación si al Señor quieres escuchar el celular debes apagar el testimonio ¿dónde está el testimonio? el testimonio eso es algo que vale mucho el testimonio el ejemplo la constancia del hermano que está ahí hombre sí bien por él gloria a Dios no cualquier cosa pero él está ahí llama les voy a pedir un favor hermanos en el nombre del Señor Jesús y es que tengamos en cuenta que esto es una familia y cuando un miembro de la familia va a viajar y no va a llegar esta tarde a la casa debe llamar ¿sí o no? ¿qué dicen madres de familia o padres de familia? a ustedes les gusta que si su hijo no va a llegar en la noche porque se ocupó en algún trabajo de más llame ¿sí o no? eso es lo más natural porque si no pregúntele a Marta bueno no ellos llaman ellos llaman pero ve ¿qué pasa? que no ha llamado si es que va hermano cuando usted tenga que salir le agradezco la gentileza de su parte que se dignen dar una llamadita hermano voy a viajar este fin de semana no voy a estar voy a estar con mi familia en Melgar voy a estar con mi familia en el Tolima voy a estar con mi familia en Boyacá voy a ir a Cali voy y tal hermano eso es bendición además eso es sujeción eso es tener en cuenta el valor de la membresía eso es también honrar a su pastor y una manera pues de demostrarle que no estoy con él claro que sí hágalo en el nombre de Jesús y usted bendice mi vida yo voy a empezar a hablarles algunas cosas que son necesarias para que nosotros nos edifiquemos y que permanezcamos esto no es sencillamente de un mundo entonces no solamente cuando estemos aquí debe ser la adoración y la reverencia sino cuando estemos sencillamente en el culto tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad amén el testimonio con la constancia el valor de la membresía entonces uno ve ahí que están los hermanos fieles constantes que hacen como un hueco donde se paran amén amén ahí están bendecidos por el Señor y dispuestos para toda buena obra claro claro vamos adelante en el nombre de Jesús porque hermanos nosotros necesitamos la dependencia de Dios la obediencia a Dios que aprendamos todos amar a Dios amar su obra amar a Dios amar la familia amar su obra amar el trabajo amar lo que hacemos claro tenemos que hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer el Señor nos manda que debemos ofrendar y con voluntad hacemos la ofrenda en como Dios nos haya prosperado el Señor nos manda que debemos traer los diezmos a la alfolía y lo debemos hacer el Señor nos manda que debemos compartir con el que padece necesidad y ahí está la invitación que nos hacen hoy para el martes estar contribuyendo en la obra social y eso es una satisfacción para el cristiano poder ser útil en algo estar ahí hermanos nosotros no podemos jugar a ser cristianos ni podemos jugar ahí a pentecostales que cuento hermano aquí estamos hablando de una dependencia de parte de Dios hemos creído en Dios y cuéstenos lo que nos cueste hermanos vamos a permanecer hasta el fin porque no somos de los que retrocedemos sino de los que perseveramos para vida eterna alabanzas a Jesús mi Salvador que nos dice el Señor en su palabra en Hebreos 10.25 que dice la palabra de Dios Hebreos 10.25 vamos a leerlo todos en coro en alta voz no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca eso es para que lo tengamos en el corazón yo no sé si ustedes se han dado cuenta de un fenómeno que se presenta en todos los lugares en los que me he podido dar cuenta y es que por una parte los hermanos que más cerquita viven al templo son los que más tarde llegan o no y los que viven más lejos bueno también quizá llegamos tarde pero hermanos es así o no es así y a veces es solo pasar la calle o es solo bajar un piso y y a veces el que más asiste es el que vive más lejos y el que menos asiste es el que está allá con la cuadrita a la vuelta y la oreja como decimos pasa eso o no pasa por eso hermanos es importante estar en el culto yo les he dicho el culto de la escuela dominical es el culto propio de la iglesia y entonces aquí tenemos que a veces corregir porque la predicación de la palabra se hace para tres cosas en especial uno para edificación dos para exhortación y tres para consolación a veces somos exhortados no pues si claro sale edificado a veces bueno esto no me aludió a mi tal sale edificado y a veces sale consolado con la palabra y en lo que sea hay que darle gracias a Dios porque Dios nos consuela nos edifica y nos exhorta y a veces también nos disciplina o no claro nos disciplina que padre es el que deja a su hijo sin disciplina y si no lo disciplina y se viene a hacer es un bastardo un medio hijo no un hijo natural hermanos hoy más que nunca necesitamos revisar nuestro fundamento revisar nuestra vida nos falta hablar de muchas cosas el amor a Dios el amor a su obra de la santidad para servir al Señor la dedicación la responsabilidad la visión tantas cosas aquí que necesitamos hablar le dije que no le iba a hablar más la necesidad de estar aquí tenemos que hablar de la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor y por otra parte en el Salmo 1 y que usted lo sabe dice no se levantarán los pecadores en el día del juicio no se levantarán los malos en el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos el último versículo no se levantarán los malos en el juicio ellos no tienen parte en la primera resurrección el primero puso el 2 ni los pecadores en la congregación de los justos 1 5 ya por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos por eso tenemos que acercarnos a Dios que es santo para poder presidir un pueblo santo un pueblo que ha sido santificado por la sangre del Señor queremos servir a Dios el que anhela o hispado buena obra desea pero es necesario que tengamos unos requisitos que no se exigen en los bancos para entrar a trabajar allá ni en ninguna empresa llámese como se llame allá no les importa si tiene dos mujeres allá no le importa si cumple con el deber del hogar o no allá lo que le importa es que dé rendimiento y que produzca eso es lo único que le interesa pero aquí nos interesa la dependencia de parte de Dios y hay unos requisitos que el Señor nos da en su palabra para poder servir al Señor que bonito pensar en servir a Dios que difícil cumplir esto vamos en este momento entonces a pedirle al Señor que bendiga nuestra vida porque queremos servir a Dios y le voy a decir otra cosa tal vez alguien está pensando en servir en el distrito en servir es servir hermano pero tiene que comenzar es aquí y si no sirve aquí no comienza aquí no va a poder prosperar en ninguna parte porque nosotros comenzamos el servicio aquí en la congregación local y eso se va extendiendo amén hermano hay que revisar bien como estamos revise 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 hermano porque de lo contrario el ministerio tal vez que quiere desarrollar se va a estancar vamos a orar hermanos en el nombre de Jesús gracias a todos los oyentes de BC Radio por seguir esta transmisión continuamos traspasando fronteras